El objetivo de la charla es poder educar a la población. Sabemos que el cáncer de mama es un cáncer súper frecuente, es el número uno en las mujeres en Honduras. Por lo tanto, es bastante importante que no solo las mujeres, pero que también los hombres, sepamos en qué consiste esta enfermedad, en lo que consiste la prevención, ya que es una enfermedad que no solo va a afectar a las mujeres, también afecta a los hombres. Y si bien es cierto, le ponemos mucho énfasis al cáncer ahorita en octubre, pero debería ser algo de todo el año realmente, estar pendiente de esto durante todo el año, pues por lo que ya mencioné, la verdad que es el cáncer más frecuente en las mujeres. Cualquier cosita nueva que aparezca en sus mamas, es importante acudir al médico. La recomendación que doy yo es el autoexamen una vez al mes. Este se hace una semana después de que viene la menstruación, si ya no nos viene, entonces elegimos una fecha al mes, por ejemplo el 5 y entonces el 5 de enero, de febrero, de marzo y así sucesivamente durante todo el año. Esta es una forma de poder conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras mamas, poder identificar cuando aparecen esos signos de alarma. De igual forma, si ya cumplimos 40 años o si tenemos algún antecedente familiar de cáncer de mama, entonces a partir de los 35 años, es importante hacernos la mamografía una vez al año. Gracias. Gracias. Gracias.